Bueno, queridos estudiantes, ahora vamos a ver el segundo caso de los productos notables. Segundo caso. En el segundo caso vamos a tener el producto de la suma de dos expresiones algebraicas multiplicadas por la diferencia de los mismos. En este caso entonces vamos a poner suma de dos cantidades, suma de dos cantidades por la diferencia de los mismos. Ahí está. Es un caso muy sencillo de los productos notables. Simplemente se trata de un producto de la suma de dos términos algebraicos por la diferencia de los mismos. Y por simple infección nosotros podemos decir que se trata de una diferencia de cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes vean de que hay una suma de dos términos multiplicados por la diferencia de los mismos términos, entonces pueden decir que se trata del primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. ¿Correcto? Vamos a demostrar. Demostración. Vamos a hacer una demostración. Simplemente se trata de multiplicar ambos términos. Dando ambas expresiones. A más B por A menos B. Cuando nosotros multiplicamos tendríamos el primer término. A por A nos estaría dando A al cuadrado. A por B nos estaría dando más AB. Con signo positivo. Y cuando vamos a multiplicar el segundo término sería menos por más me va a dar menos. B por A me va a dar AB. Menos por más me va a dar menos. Y B por B me va a dar B al cuadrado. Entonces ya tengo la suma. Hago la suma. A al cuadrado. AB menos AB se van a simplificar. Y me va a quedar simplemente menos B al cuadrado. Que sería justamente lo que tenemos como una expresión notable. Como un producto notable. Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo va a ser muy sencillo. Ya que en este caso. Por ejemplo vamos a decir. 5X a la quinta y al cubo. Menos o por 10. Por o sea más mejor dicho. 7X a la sexta y a la quinta. Que se va a multiplicar por la diferencia de los mismos términos. Entonces 5X a la quinta y al cubo. Menos 7X a la sexta y a la quinta. Acá tenemos un producto notable. Ya que el primer término. Se nota en los dos. En los dos. En los dos. En las dos expresiones. 5X a la quinta y al cubo. 5X a la quinta y al cubo. Más 7X a la sexta y a la quinta. Y menos 7X a la sexta y a la quinta. Entonces el desarrollo de esto. Simplemente se trataría. De elevar al cuadrado cada uno de ellos. 5X a la quinta y al cubo. Elevado al cuadrado. Menos. Ahora el segundo término. Que es 7X a la sexta y a la quinta. Elevado al cuadrado. Ok. Ya tenemos. Prácticamente. Desarrollado. Simplemente resolvemos. 5 al cuadrado. Me estaría dando 25. X a la quinta. Elevado al cuadrado. Me estaría dando X a la décima. Y al cubo. Elevado al cuadrado. Me estaría dando I a la sexta. Luego. 7 al cuadrado. Me estaría dando 49. X a la doceava. Ya que es X a la sexta al cuadrado. Y. Luego. Y a la quinta. Al cuadrado. Me estaría dando I a la diez. Ahí está. A la décima. Y ya está desarrollado. El ejemplo. Ok. Fíjense. Entonces. Aquí en este caso. Hemos visto. Que cuando nosotros detectamos. Que hay una suma. De dos términos. Multiplicada por la diferencia de los mismos. Desarrollamos directamente. Elevando al cuadrado. Cada uno de los términos. A al cuadrado. Menos B al cuadrado. Con el signo menos. Entonces. Cuando nosotros vamos a hacer. En este ejemplo. Por ejemplo. Hemos detectado. Que este. Corresponde a A. Y este. Corresponde a B. Aquí. Se encuentra el A. Y aquí. Se encuentra B. Por lo tanto. Justamente. Cuando desarrollamos. Vamos a tener ya. El cuadrado del primero. Menos el cuadrado del segundo. Pero. Y al desarrollar. Totalmente. Ya llegamos. Al. Resultado final. Ok. Bueno. Estaremos ahora viendo. El tercer caso. Del producto. Notables. 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 Notables.